Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Yo soy Franz, comencemos. Y bueno amigos, me hicieron un comentario en el canal, en un video anterior, que era mejor Ray Corona o Lumion. Este video salió de que Chaos Group acaba de absorber Escape y yo le respondí rápido ahí, pero bueno, estaba bueno para video esa preguntita y más que nada porque muchos como que no entienden la diferencia entre qué es mejor y cuál es más real, porque muchos se van por ahí, cuál es más realista. Y si nos vamos por la rápida, qué es más realista, Corona y V-Ray son más realistas que Lumion. Punto. Pero cuál es mejor, eso no significa que sean mejores, porque el decir mejor se vuelve de algún modo subjetivo. Ok, subjetivo se lo hablamos en modo general, pero de manera objetiva es cuál es tu nicho, cuál es tu mercado. El mejor es el que a ti te genere más ingresos. El mejor es el que a ti te permita conforme a tu sector generar trabajo. Ok, generar ingresos. Ese va a ser el mejor. Y no precisamente alguien que trabaja V-Ray gana más que alguien que maneja Lumion. Y no precisamente alguien que maneja Lumion gana más que alguien que maneja V-Ray. Ok, todo depende de a qué te estés dedicando. Cuál sea tu nicho de trabajo, si eres o no eres arquitecto, si eres renderista nada más. Si eres arquitecto y generas tus propios renders. Son muchas variantes las que pueden pasar por ahí. Y ahí es donde sí debes elegir cuál va a ser el mejor para ti. Y si nos metemos nada más a tema de realismo, pues sí. Ya vas a llegar a un fotorrealismo más impresionante, obviamente, en Corona V-Ray que en Lumion. Y si nos vamos a Corona V-Ray exclusivamente, yo diría que están a la par. Hay cosas distintas que trabajan estos motores de manera distinta, no valga la redundancia. En tema de cálculos, no son iguales. Ok, pero en resultados finales, siendo que cualquiera está excelente. Cualquiera te va a generar una calidad espectacular. Ya depende cómo te adaptes a una interfaz u otra. Porque muchos han dejado V-Ray por Corona. Si lo trabajas de una manera así como de... Si ibas empezando a conocer V-Ray y de repente, o sea, llevabas muy poco tiempo, un par de meses y de la nada conociste Corona. Muy posiblemente te pasas a Corona. Porque la interfaz es un poquito más intuitiva. Es un poco más fácil de lograr ciertos resultados que en V-Ray. Pero bueno, V-Ray cada vez está haciéndose un poco también más intuitivo. Está adaptando a las nuevas generaciones. A los millennials, a la nueva generación que sigue de los millennials, que no recuerdo cuál es la letra. Pero sí, en general, estos motores yo diría, para mí es lo mismo. El mismo resultado, solo es cómo te adaptes al programa. Porque obviamente es el dueño. Al final, Chaos Group es dueño de ambos, de Corona y de V-Ray. Pero pues no tendría los dos programas si fueran lo mismo. Ok, cada uno tiene... Se adapta a distintas personas. Diría que el mercado lo tiene en el mismo mercado. Estos dos softwares siento que tienen el mismo tipo de cliente. Pero lo ha elegido dependiendo la persona, cómo te adaptes uno u otro. Corona en un inicio no era de Chaos Group. Lo absorbe, lo dejas, supongo que se queda con clientes viejos. Y pues, al final todo es mercadotecnia. Los expertos en Corona siguen recomendando Corona. Los expertos en V-Ray siguen recomendando V-Ray antes que otro software. Y así va pasando, ¿no? Hay que adaptarse, hay que identificar tu mercado. Más que nada es lo que tienes que identificar. ¿Qué mercado tienes? ¿Qué software se va a adaptar a tu flujo de trabajo? Y ese, amigos, ese. Ese va a ser el mejor programa. Pues nada, amigos. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan al respecto. Los leo. Y recuerden, nunca se casen con un solo software. Cásense con todos. No, no es cierto. Elijan unos dos softwares que se dediquen a lo mismo. Como, préndalos medianamente bien. Y van a tener un poco más abierto el panorama para trabajar. ¿Ok? Tanto para conseguir un empleo. Como para trabajar para ciertos clientes. Porque nunca se sabe cuándo les pueden mandar un archivo en un software. En un formato, etcétera, etcétera. Y aunque cada vez más es compatible todo hoy en día. Sigue habiendo formatos que no son compatibles con todo. Así que, pues no queda de otra más que saber un poquito de cada cosita por ahí. Y no especializarse en todo. Porque cuando te quieres especializar en todo, al final no te especializas en nada. Y es mejor ser bueno en dos cosas que no ser bueno en 20 programas. ¿Ok? Bueno, bueno amigos. Suscríbanse, activen la campanita. Y cada semana se enterarán de contenido nuevo. De arquitectura, diseño, render y un poco más. Yo me despido. Yo soy Franz. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego y bye.